Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y vamos a iniciar con Álvaro Posadas, el socio fundador de Edubótica, una empresa con experiencia exitosa en la implementación de robótica a nivel escolar, pionera en la incorporación de robots en áreas académicas tradicionales. Así que, muy importante, Álvaro, bienvenido por acompañarnos acá, muchísimas gracias. ¿Y por qué es importante, usted dice, pregúntame eso de primero, por qué es importante aprender a multiplicar? Muy bien, bueno, antes que nada, pues agradecerle la oportunidad que nos dan como empresa de estar acá y saludar a todos los que nos están viendo en el canal de YouTube. Pues, principalmente, aprender a multiplicar es algo que a nosotros como empresa nos ha beneficiado muchísimo y es la idea de, bueno, cuando yo busco un aliado estratégico en mi negocio, tratar de que esa persona, pues, no la busque solo por mi beneficio, sino que sea un gana-gana, lo que nosotros decimos es un win-win en una situación de negociación, una situación de aliados estratégicos. Entonces, pues, nosotros en el momento de nuestro emprendimiento hemos logrado encontrar grandes aliados en el que ellos pueden ganar mientras que nosotros estamos ganando una alianza de construcción de conocimiento, ¿cierto? A ver, Álvaro, ustedes dicen que es imposible hacer un outsourcing de la visión de la empresa. Explíqueme eso. Claro que sí, es decir, cuando tú tienes un empresario, una empresa, un emprendedor que está ayudando con la visión de negocio, en lo que quiere hacer, es supremamente importante que, pues, uno saber que uno es el que impulsa la locomotora, ¿cierto? Muchas veces, pues, uno no tiene una idea excelente, pero dice, bueno, yo no soy capaz de hacer la voz de contratar a alguien que me ayude a sacarla adelante. Pues, es mi convicción y por eso yo creo que es un gran aprendizaje, es, bueno, el emprendedor es el que realmente le pone como el tono a la empresa, crea la cultura y hace que, pues, que los demás socios, los demás miembros del equipo, pues, como que vean esa visión que uno tiene, ¿cierto? Claro, eso significa, hay cosas que se pueden tercerizar, pero mucho cuidado que hay cosas que son muy estratégicas y esas en ningún momento y entre ellas, obviamente, la visión que tiene ese emprendedor. Exacto, totalmente, es decir, si tú tienes una visión de una idea de negocio, pues, en el momento en que decidas actuar, ya ten en cuenta que es tu responsabilidad de que se logre, ¿cierto? Sí. Y que esa responsabilidad no se puede tercerizar a nadie. Álvaro, en el Facebook Live que hacíamos previo al programa para promocionar esta maratón en esa plataforma, usted nos decía, les voy a hablar sobre la importancia de hacer alianzas, pero saber con quién las hago y para qué las hago. Exacto, en el inicio de Duotica, nosotros tuvimos un periodo de tres meses donde tratamos de hacer alianzas con otras empresas y fue un momento frustrante porque fracasamos en una alianza donde, pues, perdimos tres meses de negociaciones. Y era una empresa que realmente no se podía generar una sinergia de win-win, ¿cierto? Era un tema de que yo cómo gano mientras que trabajo contigo y yo cómo gano. Bueno, entonces no se logró sinergia, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de multiplicar es ver, bueno, cuando tú tienes dos empresas que van hacia el mismo objetivo, pues, tu idea de negocio y la idea de negocio de ellos salen adelante y van creando como un nuevo ecosistema de trabajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Duotica lo que ha pasado es, nuestros aliados nos han ayudado a conseguir nuevos clientes, nosotros hemos, pues, de cierta manera nutrido el modelo de negocio de nuestros otros aliados que también han sido emprendimientos y de esta manera hemos podido crecer a un paso más rápido en el tiempo. Álvaro, ¿qué debo yo tener en cuenta en el momento de fijarme en el entorno? Porque usted dice, ojo que a veces no es bueno estar pendiente de la competencia y estoy completamente de acuerdo con eso. Exacto. Es decir, cuando tú tienes una idea de negocio, es bueno entender cuál es tu competencia, ¿cierto? Es bueno entender quiénes son tus competidores y cuando vas a un cliente ellos quiénes saben. Pero muchas veces los clientes no saben quién es la competencia y en el caso de nosotros, cuando nosotros entrábamos a hablar de la competencia y por qué éramos mejores y el cliente sin idea de quién era la competencia. Entonces, pues, llegamos a una reflexión en la que dijimos, hombre, estamos haciendo en un mercado la competencia muy bueno, mercado gratuito, más bien enfoquémonos en lo que es nuestro core business, lo que es nuestra idea de negocio y nuestras fortalezas y de esa manera conseguir el cliente, no tratar de hacer una comparación, sino simplemente, nosotros ofrecemos esto, estas son nuestras ideas para su colegio, para su hijo, para que aprendan sobre robótica y entre la economía del siglo XXI. Y no tanto enfocar, bueno, esta empresa hace esto, esta empresa hace otra cosa, no, simplemente nosotros, bueno, tenemos una idea que es buena y es suficiente sin tener que comparar. Álvaro, a favor, se prepara muy bien porque ya le voy a dar el paso a Liliana Gallego, que le va a hacer otras preguntas y también otras que nos llegan a través del correo electrónico, a través del chat de YouTube, a través de las redes sociales de nuestro programa. A ver, Liliana. Hola, Álvaro, qué bueno que estés con nosotros y yo sí tengo una duda muy grande. Bueno, esta empresa que arranca hace poco está en el sector de la educación. El sector de la educación generalmente tiene una relación muy estrecha con el sector público. ¿Cómo haces para que una empresa pequeña pueda establecer esas relaciones con el sector público? Bueno, nuestra experiencia con el sector público ha sido muy bonita. Medellín tiene un ecosistema de emprendimiento grandioso que nos ha conectado con el sector público educativo y también pues para nosotros como empresa ha sido clave relacionarlos con otras empresas de educación y también estar muy pendiente de las secretarias de educación que están haciendo y con nuestros clientes que han sido colegios privados y colegios públicos estarles preguntando, bueno, ¿ustedes cómo ven qué es la visión de la secretaria de educación estos tres años, estos cuatro años? Y tratar de ofrecer algo que vaya alineado a eso. ¿Qué tan complejo ha sido establecer precisamente esa relación de compra? ¿Cómo hace el sector público para comprarle a una empresa que está arrancando? Bueno, una gran estrategia a nosotros es como pararnos en los brazos de los gigantes, ¿cierto? Es decir, hacer alianzas, hacer alianzas con empresas que ya están en el sector educativo y crear como una solución integral donde nosotros seamos parte o frente, ¿cierto? Pero ya con otras empresas que ya están en el mercado y que tienen reputación y tienen pues años de contratación. Entonces, yo creo que para un emprendedor pequeño o no pequeño, sino quien está empezando, lo más importante es aliarse con gente que haya tiempo en el mercado y que cree en tu emprendimiento. Perfecto. Quisiera también dar unos saludos Daniel Pérez desde Duitama, está conectado con nosotros, y Elsa Tobón desde Río Negro, Antioquia. También nos saluda Juan José Incapié desde La Burra Sur. ¡Uy, qué bien! ¿Qué más preguntas le tenemos para ese emprendedor, Liliana? Bueno, yo creo que a este emprendedor sí le tenemos que preguntar, ¿cómo es desarrollar tecnología en Colombia? Exacto. Bueno, esto es una ambición muy personal. Yo tuve la oportunidad de vivir en China y en Canadá, y el Valle de Aburrá me parece un lugar fantástico para el desarrollo de tecnología. Acá se está creando un ecosistema donde los jóvenes tenemos el ITM, tenemos el SENA, tenemos una gran cantidad de universidades y centros educativos que están enseñando tecnología a estudiantes. Entonces, por ejemplo, para nosotros no ha sido difícil conseguir mano de obra. El talento humano no ha sido completo. No ha sido completo. ¿Cierto? Entonces, ya eso para un emprendimiento es muy importante. ¿Cierto? Y la relación con las universidades. ¿Cómo has logrado la universidad? ¿Te ha apoyado en validaciones tecnológicas? ¿Cómo ha sido esa interacción con la universidad? En estos momentos, con universidades, bueno, tenemos una visión muy grande en el sector de educación, y es una visión, no la hemos ejecutado todavía, pero queremos entrar en las facultades de educación. Hemos tenido conversatorios con el AFID, con el ITM, de cómo llamamos la robótica a los estudiantes de ingeniería, a los estudiantes de diferentes cargas, porque en la robótica se puede aprender competencias del siglo XXI, habilidades de relacionamiento entre personas, cosas muy importantes. Entonces, pues ellos nos han abierto una puerta muy grande a todo esto y ha mostrado un gran interés. Álvaro, mirando esa cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con Edubótica. Edubótica es una empresa joven, pero que se respalda de una fortaleza, y es que nosotros somos distribuidores únicos de una empresa coreana, que lleva en el sector de educación más de 20 años. Entonces, pues nosotros, la visión que tenemos es traer a Colombia lo que ha revolucionado economías como Corea, como Singapur, como China y Malasia, y enseñar a los estudiantes cosas tan importantes como estas competencias del siglo XXI, para que ellos entren en una economía global y tengan habilidades para competir con el mercado. ¿Cierto? Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a las conclusiones que nos tiene Liliana sobre esta conversación que teníamos con Álvaro de Edubótica. Bueno, siempre será un orgullo presentar empresas de este tipo, cómo la tecnología sí es capaz de competir con emprendedores colombianos para el mundo. Y yo creo que aquí tenemos un aprendizaje muy importante, y es cómo las alianzas se hacen a partir de gana-gana con Carlos. Sí. Definitivamente, si no hay una visión compartida, y si ambos no sienten que están generando valor el uno al otro, y que cada uno gana en esa unión estratégica, la alianza no tiene futuro. ¡Gracias!